El día de hoy estaremos viajando hacia la provincia de Cocle, nos adentraremos al Parque Nacional División Omar Torrijos Herrera para escalar el Cerro Marta. Anteriormente ya había estado en este parque el 15 de enero del 2022 cuando fuimos al circuito Tife y regresaría a Santa Marta tras la visita a la cascada El Tigrero el 20 de julio de 2019. Acompáñame porque un domingo sin un paseo por Panamá no es lo mismo. Estaré yendo hacia el mirador La Gaita, nos encontramos en Santa Fe, rumbo a la finca El Santo, para dirigirnos hacia Sorá. Inicialmente intentaremos viajando hacia la provincia de Darío. Nos encontramos en Puerto Quimba, María Chiquita, provincia de Colón. Es el reto del Tife. Brutal, brutal, brutal. Hoy estaremos viajando hacia la provincia de Cocle para conocer el Cerro Marta. Bueno, estamos en la Terpel de Mili, ya lo que es camino hacia Pernomé, que va a ser el punto de encuentro, para luego trasladarnos a lo que vendría siendo la comunidad de Santa Marta, donde se encuentra el Cerro Marta, que sería un poco antes del Copé, pero está dentro del Parque Nacional División Omar Torrijos Herrera, para empezar a subir lo que es el sendero. Bueno, nos encontramos en Pernomé, tal como aparece ahí en el letrero, en el vaivén, ya esto sería lo que es la última parada. Aquí vinimos a desayunar para los muchachos que no habían desayunado. Es donde se registran las personas para poder ir a la Cascada del Tigrero, que queda en ruta también al Cerro Marta. Bueno, ya empezamos lo que es el sendero con lluvia. Este es el parque de lodo, puro lodo, además de que la lluvia no está colaborando. Puro lodo. Bueno, estas son las escaleras para la Cascada del Tigrero. Ahora ha tocado un leve descenso, y tenemos unos caballitos. Bueno, esto es una especie de sendero ya como hecho, fabricado por el hombre, como unas escaleras así. Es un proyecto nuevo que tiene ya un rato pues, pero desde mi última visita en el 2019 esto no estaba, como lo han ido modificando y arreglando. Y bueno, sigue la lluvia, aunque siento que ha bajado un poco, pero igual hay que tener cuidado. Todas estas barandas ayudan bastante en este momento, y esto no estaba para el 2019 cuando vine. Allá adelante tenemos a Fernando, y atrás tenemos a un guía local que está apoyando a Fernando para mantener el orden, y tienen un huequito aquí también. Y por allá adelante hay otro grupo, así que estamos rezagados. Bueno, no rezagados, sino que somos los últimos, pero tenemos buen ritmo. Allí tenemos a nuestro compañero Agustín adelante. Como se pronosticaba, el río está crecido, por lo que estamos analizando la situación, porque bueno, no queremos arrepentirnos después de haber tomado una decisión. Yo no sé si este es el río Tigre, el tigrero, perdón, el mismo que se le debe la pasada. Ya han puesto a escapar, y estamos esperando a que baje más el río, el cauce del río, para poder cruzar. Entonces los muchachos allá están analizando por dónde pasar, porque aquí está bueno, al perfil, el tema es allá. Bueno, ya cruzamos el primer tramo, y bueno, ahora vamos por el segundo, que no lleva el sendero como tal. Cruzamos otro tramo, y está f***, está fea. Bueno muchachos, este tramo era el más complicado, porque la corriente está demasiado fuerte. Recuerda de este tipo de caminos, recuerdo del tife, del caño sucio. Y es que estamos en la misma provincia, y en el mismo parque de Omar Torrijos, donde también pertenece el tife. Por aquí arriba te dejo el enlace del ascenso al Cerro Turega. Estamos entrando en sendero como tal, cambia el ecosistema, ya se empieza a notar así como bosque húmedo. Lo que se ve allá, es crecida del río, que viene bajando. Bueno, para contarles un poco la historia de este cerro, se llama así, porque pertenece a la comunidad Santa Marta, en el que hay varios ríos, pero los principales es el tigrero, y Juan Julio también, por aquí hay otro que se llama Belén. Y dependiendo, se pueden ver la vertiente caribeña, que pertenece al océano atlántico, y también el pacífico. Solamente que se necesita un buen clima, y que esté bastante despejado. Estamos entrando nuevamente como una especie de bosque húmedo, ya que ahorita estábamos al aire libre. Y bueno, trabajando puro lodo. Y bueno, seguimos. Esto se parece bastante a lo que vivimos en Caños Sucios, y en el Copé, específicamente para el circuito del tife. Bueno, aquí tenemos un cartel que dice entrada, tenemos que cruzar un río que seguramente está crecido, bueno, por allá se nota. Pero digo, no tiene tanta fuerza como el que inicialmente atravesamos. Bueno, estamos entrando en lo que sería una especie de potrero, diría yo. Tenemos este cartel. En estos momentos tenemos que subir eso, que es puro ascenso, pues empinado. Así que bueno, hay un muchacho por ahí que se está tratando de arreglar el zapato porque se le rompió la suela. Así que bueno, seguimos. Nuestro guía Fernando, ya estamos en lo que es el Cerro Marta, y bueno, hay que seguir subiendo. Inicialmente empieza, según lo que estuve investigando, empieza a unos 600, un poquito más de 600 metros sobre el nivel del mar, hasta unos como 1300 metros sobre el nivel del mar. Justo casi en la cima, no tan como a los 1100 por ahí, fue que resultó el accidente. Del expresidente Eomar Torrijos, el 31 de julio de 1981. Si aún no has visto el video de Gunayala, por aquí arriba te dejo el enlace. Aquí es parte del potrero. Ahora estamos subiendo una especie como de calera. Acá estamos como en esta especie de bosque, bastante húmedo, y bueno, las gotas que caen, creería yo que es por el cúmulo en los árboles. Pero bueno, tiene estas especies de escalera, por así decir. Aparte de lo que viene siendo el puente y la vista que tenemos, vean que es un bosque bastante nublado. Aquí tenemos como más escalera, seguimos subiendo escalera, y bueno, ya estamos llegando a lo que viene siendo la aeronave, donde cayó Omar Torrijos Herrera, el 31 de julio de 1981. Estamos teniendo estas escaleras. Un pasavarando ahí para la gente que te quiere apoyar. Y bueno, poco a poco también la naturaleza se toma. Aquí tenemos, mientras tenemos a nuestra compañera aquí, tenemos aquí al guía, Fernando de Capirita del Valle de Antón, y bueno, es más atrás de Tagutín, uno de los guía, y más adelante hay otro grupo, pero hay un guía local, porque de eso se trata de apoyar a la comunidad, en este caso de Santa Marta. Ahí tenemos la avioneta, no sé si se logra prohetear, pero ahí tenemos la avioneta donde cayó Omar Torrijos, en 1981, vaya, cártenla ahí. Todo el día ha estado lloviendo, y bueno, se nos ha complicado bastante el día. Como nos comenta el día local, este es el río Juan Julio Marta, porque conecta con ambos. Este, estamos, recordar que estamos en la vertiente caribeña de Cocle, este, y bueno, nada, esto forma parte de la cordillera, que a su vez el parque tiene o abarca provincia de Veragua, Cocle, y cierta parte de Colón. Este río Tigrero, que alimenta la misma casada que lleva por nombre también Tigrero, la casada Tigrero está por allá, se le ingresa por ahí. Y bueno, ahorita están aplicando la cuerda, porque como pueden ver, está a cabeza de agua, se creció el río por la fuerte lluvia que hubo todo el día. El reto Cerro Marta, es una muestra de lo poderosa que puede llegar a ser la naturaleza. Aún así, es un bastión histórico de aire puro, que debemos preservar para futuras generaciones. Sigmar, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. ¡Gracias!